es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente un niño de 10 años se ahogó en un tanque en su vivienda en el corregimiento de arjona jurisdicción de astrea la víctima fue identificada como josé antonio piñérez ortiz no acepto ninguno de los cargos formulados en el excomandante del batallón la popa coronel hernán mejía no aceptó los cargos por falsos positivos en el departamento del cesar el tribunal señaló que mejía gutiérrez abusó de su posición como alto oficial del ejército y utilizó los recursos humanos logísticos y financieros del estado para crear en el batallón la popa el ilegal aparato organizado de poder a través del cual causó la muerte y desaparición de integrantes de la población civil una mujer identificada como jessica martínez fue herida con arma corto punzante a la altura del cuello y del rostro de acuerdo con el reporte policial el responsable del ataque sería el conductor de una motocicleta en la que se transportaba los hechos ocurrieron en la vía valledupar la mesa la fémina está siendo atendida en una clínica de valledupar una manifestación pública se llevó a cabo en contra del alcalde de codasi hernán vaquero debido al incumplimiento reiterado en el pago a los contratistas y trabajadores que han estado involucrados en varios proyectos de infraestructura en dicha localidad y haciendo protesta por nuestros pagos tengo toda esta cantidad de personas y esperando por un pago que no se ha hecho porque el señor de planeación dice que no nos va a recibir la obra que no le parece que está terminada la obra está terminada 100% el trabajo está garantizado bien hecho y se rehúsa a tomar por lo menos la visita o aceptar a sentarse con nuestro jefe para que le hagan cancelación y él cancela nosotros un debate de control político se realizó en el consejo de valledupar sobre el sistema integrado de transporte ciba la gerente catriz amorelli habló sobre el estado de los buses y las problemáticas que afronta dicho servicio en la ciudad es innegable que la ciudad se motorizó se motorizó completamente quizás porque duramos mucho tiempo en que no había un transporte público eficiente seguro y la gente fue adquiriendo su moto propia o subiéndose a la moto taxi cinco individuos buscados en eeuu por narcotráfico fueron arrestados en valledupar y aguachica cesar en operativos de la dijín de bogotá las capturas realizadas con órdenes judiciales dejaron a los detenidos a disposición de la fiscalía el general josé ramírez llegará a valledupar para dar detalles sobre las capturas la jurisdicción especial para la paz jep escuchará testimonios de los expresidentes álvaro uribe y andrés pastranas por los falsos positivos luego de la solicitud del ex comandante del batallón la popa coronel hernán mejía al juicio público que se llevará a cabo el próximo mes de septiembre en la ciudad de valledupar en un operativo en la agua de ibirico 14 personas fueron capturadas y se decomisaron bienes valorados en más de 250 millones de pesos la estrategia cesar territorio seguro y involucró a más de 60 policías y seis allanamientos entre los detenidos está un individuo conocido como el influencer quien al parecer utilizaba las redes sociales como medio para comercializar sustancias estupefacientes haciéndola llegar a nuestros jóvenes niños niñas y adolescentes habitantes de diferentes sectores del municipio del paso cesar se están viendo afectados por el rebosamiento de aguas residuales razón por la cual le hacen un fuerte llamado al alcalde jesús ortiz miren esto que aquí se ve no es el cielo es el agua negra las aguas negras que a diario están en nuestro barrio regadas miren ya estamos cansados todos los alcaldes vienen con la misma porque no es con este solo alcalde han sido con todos este no tiene la culpa él recibe el chicharrón pero de igual se lo gana capturado luis javier mejía montero en valledupar por el delito de acto sexual abusivo contra menor de edad de 14 años en la audiencia de imputación la fiscal número 17 local uri informó que mejía montero fue capturado en flagrancia mientras intentaba cometer el abuso asimismo el acusado negó los cargos la agente especial interventora carmen daza orozco del hospital rosario pumarejo presentó el informe de los primeros 100 días de gestión resaltando el mejoramiento del servicio de salud por lo que les comentaba que no hemos logrado como ese equilibrio financiero pero ya hemos hecho los respectivos estudios y ajustes presupuestales para iniciar el mes de octubre el primero de octubre con la formalización laboral de 14 auxiliares de enfermería que tienen más de 20 años de estar vinculadas a la institución y continuar el próximo año escalonadamente con la vinculación de personal de esta formalización en el centro comercial mayales plaza se llevará a cabo el evento tarde con memo orozco donde toda la comunidad valduparense está invitada a compartir y disfrutar de este encuentro el próximo 20 de julio claro que sí reiterar la invitación a todas las personas que nos ven a los valduparenses a los que nos ven fuera también para que puedan venir este sábado 20 de julio a partir de las 5 de la tarde en nuestro parqueadero externo señoras y señores memorozco en valladupar por segunda vez en nuestro centro comercial y estamos cuidando todos los detalles para pasar una tarde divertida con todos ustedes desde la capital mundial del vallenato valladupar canal cnc presenta cnc noticias un niño de 10 años se ahogó en un tanque en su vivienda en el corregimiento de arjona jurisdicción de astrea la víctima fue identificada como jose antonio piñeres ortiz consternados se encuentran los padres y familiares de un niño de 10 años que perdió la vida por inmersión en el corregimiento de arjona jurisdicción de astrea cesar jose antonio piñeres ortiz en cuestión de segundos se tiró al tanque se golpeó la cabeza y no pudo salir falleciendo por inmersión posteriormente el cuerpo fue encontrado por sus seres queridos quienes no podían creer lo ocurrido y pese a que intentaron auxiliarlo lo encontraron sin signos vitales unidades la sijín de la policía efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses a partir de las 7 de la mañana del día miércoles 17 de julio hasta las 7 de la mañana del jueves 18 de julio de 2024 estará en vigencia la alerta verde emitida por el hospital rosario pumarejo de lópez para el partido entre alianza fútbol club y atlético nacional correspondiente a la liga de mayor 2024 lo anterior en respuesta a la circular emitida por la secretaría de salud departamental y el centro regulador de urgencias y emergencias de desastres cabe anotar que el partido se celebrará este miércoles 17 de julio a las 8 de la noche en el estadio armando maestre pavalló de valledupar encuentro al que se espera una gran afluencia de público para disfrutar de la jornada futbolística la subdirección científica del hospital decidió declarar la alerta verde como medida preventiva ante posibles eventos adversos esta declaratoria implica la activación del plan hospitalario de emergencias asegurando la disponibilidad de personal suministros materiales equipos y vehículos necesarios para responder a cualquier emergencia además se han establecido turnos especiales para manejar cualquier alteración del orden público que pudiera surgir durante el evento una mujer identificada como jessica martínez fue herida con arma corto punzante a la altura del cuello y del rostro de acuerdo con el reporte policial el responsable del ataque sería el conductor de una motocicleta en la que se transportaba los hechos ocurrieron en la vía valledupar la mesa la fémina está siendo atendida en una clínica de valledupar una mujer identificada como jessica martínez fue herida a la altura del cuello y el rostro a manos supuestamente de un motociclista que la transportaba en la vía a la mesa valledupar de acuerdo al reporte policial la víctima al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando informó lo sucedido un vigilante de un conjunto cerrado ubicada en dicho tramo informó que observó a la fémina cuando se dirigía hacia el mencionada vía como parrillera en una moto y a los minutos ésta le informó que la había atacado el motociclista cnc noticias valledupar desconoce si el motorizado tiene una relación sentimental con la lesionada o por el contrario sólo la transportaba a su destino la lesionada permanece recibiendo atención médica en una clínica de valledupar donde le realizan varios procedimientos quirúrgicos no acepto ninguno de los cargos formulados en mi contra el excomandante del batallón la popa coronel hernán mejía no aceptó los cargos por falsos positivos en el departamento del cesar el tribunal señaló que mejía gutiérrez abusó de su posición como alto oficial del ejército y utilizó los recursos humanos logísticos y financieros del estado para crear en el batallón la popa el ilegal aparato organizado de poder a través del cual causó la muerte y desaparición de integrantes de la población civil su señoría con respeto por usted por la jefe por la verdad por las víctimas no acepto ninguno de los cargos formulados en mi contra gracias señor publi hernán mejía dejando clara constancia de la no aceptación de los cargos el excomandante del batallón de artillería 2 la popa de valledupar coronel en retiro publio hernán mejía gutiérrez ratificó este 16 de julio que no aceptará los cargos formulados en su contra por la jurisdicción especial para la paz en el marco del macrocaso que investiga los llamados falsos positivos durante la primera audiencia preparatoria de juicio el exmilitar expresó su rechazo a las acusaciones de homicidio en persona protegida tortura en persona protegida y desaparición forzada la unidad de investigación y acusación de la jurisdicción especial para la paz que funciona como la fiscalía del tribunal acusó a mejía en julio del año pasado de ser responsable de más de 70 asesinatos falsamente presentados como bajas en combate entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004 estos crímenes ocurrieron en el norte del cesar y el sur de la guajira al no aceptar su responsabilidad mejía enfrenta un juicio adversarial que podría culminar en una condena de hasta 20 años de cárcel si se le encuentra culpable durante la audiencia preparatoria que se lleva a cabo del 16 al 18 de julio en bogotá tanto mejía como las víctimas y sus abogados presentarán sus observaciones sobre el escrito de acusación de la uia y las solicitudes de pruebas necesarias para el proceso la jurisdicción especial para la paz ha convocado a representantes de comunidades afro e indígenas quienes aportarán sus testimonios como parte del juicio contra el ex militar la sección de ausencia de reconocimiento de verdad de la jurisdicción especial para la paz adelanta esta audiencia en el marco del caso 03 centrado en los falsos positivos el numeral cuarto del artículo 38 de la ley 19 22 de 2018 dispone la posibilidad para el acusado de aceptar en esta audiencia su responsabilidad frente a la acusación presentada en su contra su señoría con respeto por usted por la jefe por la verdad por las víctimas no acepto ninguno de los cargos formulados en mi contra gracias señor publi hernán mejía mejía gutiérrez ha sido señalado como máximo responsable en el asesinato de 75 personas en la región este proceso es un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias y en el esclarecimiento de la verdad sobre estos crímenes de guerra y de lesa humanidad a la lista se suman cuatro testimonios un informe y dos dictámenes de las víctimas al igual que cinco documentos solicitados por el ministerio público incluidos los planes colombia y plan patriota entre estos testimonios por petición de la defensa estarán los de los expresidentes álvaro uribe y andrés pastrana se conoció que el próximo juicio público será en valledupar en el mes de septiembre en un operativo en la jagua de ibirico 14 personas fueron capturadas y se decomisaron bienes valorados en más de 250 millones de pesos la estrategia cesar territorio seguro involucró a más de 60 policías y seis allanamientos entre los detenidos está un individuo conocido como el influencer más de 60 efectivos policiales llevaron a cabo la estrategia institucional cesar territorio seguro en la jagua de ibirico logrando importantes resultados en seguridad ciudadana durante seis diligencias de registro y allanamiento se realizaron 14 capturas significativas incluyendo la de un individuo conocido como influencer implicado en la venta de estupefacientes y uso ilegal de redes sociales para dicha actividad el operativo también resultó en la incautación de tres armas de fuego artesanales 150 gramos de estupefacientes cuatro motocicletas recuperadas y la emisión de 49 comparendos a motociclistas por infracciones diversas el día de hoy es para nosotros grato presentar los resultados resultados que enmarcamos dentro de la estrategia que hemos denominado cesar territorio seguro durante esas diligencias de allanamiento que fueron más de seis logramos resultados importantes resaltando algunos de ellos como fue la desarticulación de la organización delincuencia autodenominada los barbas o el combo de barbas que se dedicaban básicamente al expendio de estupefacientes y demás modalidades delictivas asimismo resaltamos la captura de una persona que se denominaba cuyo alias es el influencer quien al parecer utilizaba las redes sociales como medio para comercializar sustancias estupefacientes haciéndola llegar a nuestros jóvenes niños niñas y adolescentes durante esta estrategia institucional podemos además resaltar resultados como fueron 13 capturas en flagrancia por diferentes delitos una captura por orden judicial por el delito de terrorismo tres armas de fuego que salen de circulación y dejan de hacerle daño a nuestra comunidad de la jagua más de 150 dosis de estupefacientes que podemos garantizar que no llegarán a nuestros niños niñas y adolescentes cuatro motocicletas recuperadas 49 comparendos realizados actividades por la ley 1801 que buscan la prevención y los comportamientos contrarios a la convivencia más de 1230 cajetillas de cigarrillos y mercancía por contrabando incautada por un total de 250 millones de pesos además se confiscó mercancía de contrabando valorada en más de 250 millones de pesos que incluye 230 cajetillas de cigarrillos accesorios para celulares licor bisutería y prendas de vestir cinco individuos buscados en eeuu por narcotráfico fueron arrestados en valledupar y aguachica cesar en operativos de la dijin de bogotá las capturas realizadas con órdenes judiciales dejaron a los detenidos a disposición de la fiscalía el general jose ramírez llegará a valledupar para dar detalles sobre las capturas en operativos dirigidos por la dijin de bogotá cinco individuos buscados por eeuu por narcotráfico fueron arrestados en valledupar y aguachica cesar las detenciones se llevaron a cabo con órdenes judiciales emitidas por un juez de control de garantías y las personas capturadas fueron puestas a disposición de la fiscalía general de la nación el general jose ramírez llegará en las próximas horas a valledupar para proporcionar detalles sobre las capturas incluyendo las identidades de los implicados y su modus operandi dos de los detenidos se encuentran en la policía metropolitana de valledupar mientras que los demás están en aguachica y bogotá en conmemoración al 20 de julio confasesar estará realizando la media maratón de la independencia donde se estiman más de 1500 participantes en valledupar se viene la media maratón de la independencia una carrera por nuestros héroes de la patria en el cual estamos es invitando a todos los vallenatos a todos los cesarenses a que con nos acompañen recuerden que este va a ser un evento no solamente deportivo el recreo deportivo porque es una es un evento para la familia el inicio a las 4 de la mañana tener en cuenta por favor en las páginas de confasesar oficial y de la media maratón favor seguirla en la red está publicado el croquis prepararse porque vamos a tener unos cierres viales esto está muy bien organizado en compañía de la secretaría de tránsito la secretaría de salud la policía el ejército pues todo va a estar identificado con vallas también están previstos unos cruces que son importantes que son críticos el cual se van a tener van a tener en cuenta un equipo logístico de más de 350 personas bueno esperamos que esto se desarrolle muy bien y que el evento se esté cerrando más o menos a las 8 de la mañana inicia en el la pilonera en la glorieta de la pilonera ahí sería será el inicio y la llegada será en el parque de la provincia cerca del avión ahí vamos a tener una tarima y vamos a tener ahí se va a hacer la premiación a las 8 de la mañana esperemos que esté finalizando el último participante la entrega de los kits nosotros vamos a tener una feria el día jueves y el día viernes todo el día donde se van a estar entregando los kits y el jueves a las 5 de la tarde tenemos un evento protocolario con nuestro director con nuestro consejo directivo y esperamos que nos acompañen gobernador la gobernación y la alcaldía también estás viendo si fuiste aspirante de la universidad popular del cesar y no lograste ser admitido te invitamos a la escuela básica de perfeccionamiento académico o pre universitarios este es un curso básico que te va a servir para afianzar tus conocimientos y también vas a poder competir por un cupo a pregrado el valor de un pro universitario es de 912 mil pesos el 70 por ciento de un salario mínimo legal mensual vigente actualmente tenemos las matrículas abiertas hasta el 17 de julio recuerda que estamos organizados por escuelas la escuela de ciencias políticas y sociales para derecho psicología y sociología la escuela de salud para enfermería instrumentación quirúrgica y microbiología la escuela de ingenierías para ingeniería electrónica ingeniería agroindustrial ingeniería ambiental ingeniería de sistemas también tenemos la escuela de licenciaturas para licenciatura en español e inglés licenciatura en literatura y lengua castellana licenciatura en arte licenciatura en matemáticas y física y licenciatura en ciencias naturales y por último la escuela de fase o administrativas y contables para administración de empresas administración de empresas turísticas y hoteleras economía contaduría pública y comercio internacional recuerda las matrículas son hasta el 17 de julio universidad popular del cesar celebra con papá la pasión del fútbol con super giro cesar y bet play gánate uno de los 23 super premios que traemos para ti participa depositando tus colillas de chance no ganadores y recargas bet play superiores a 10 mil pesos en los buzones autorizados en los puntos de venta en 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9 mil 419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151 mil 292 millones de pesos se transformarán en servicios de bienestar para las familias de 130 mil 574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región necesita seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto en centro multiservicios gps alarma selle jota tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de seis meses y el gps te lo prestamos en como dato instalado y con garantía se acaban de robar el vehículo de placa apel 31 e señor mesa se encuentra usted bien qué modalidad fue el robo a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el gps por favor diríjase a un calle de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten rueda seguro 4g por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle de par o nuestra cuenta instagram arroba gps alarma selle j o nuestra página web www punto gps alarma selle j punto com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso el icbc es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardio vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar ricardo rojas osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al tres dieciocho cuatro cero uno cero seis setenta y seis o visítalos en la carrera cuarta número 13 a vis cero siete ricardo rojas osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el corazón de valladupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en mariales plaza comercial experiencia de compra cobra vida ven y encóntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti estás viendo canal el canal de nuestra gente habitantes de diferentes sectores del municipio del paso cesar se están viendo afectados por el arrebosamiento de aguas residuales razón por la cual le hacen un fuerte llamado al alcalde jesús ortiz miren esto que aquí se ve no es el cielo es el agua negra las aguas negras que a diario están en nuestro barrio regadas miren ya estamos cansados todos los alcaldes vienen con la misma porque no es con este solo alcalde han sido con todos este no tiene la culpa él recibe el chicharrón pero de igual se lo gana entonces nosotros queremos que el alcalde nos colabore arreglándonos este problema de estas aguas negras porque esto a diario los hijos de nosotros con estos olores con estos olores miren aquí es la única parte donde tenemos para cruzar de una calle a la otra ponemos piedrecitas y eso para poder atravesar pero de ahí para allá miren no hay una sola casa donde uno vea para hacer un cruce los niños pequeños a diario apenas nos descuidamos en el día a día haciendo algún aseo o algo adentro en la casa se nos salen los niños pequeños y hay bastante niños en este barrio y cuando uno los ve metidos en estas aguas miren esto nos está contaminando como no tienen idea esto en las noches la mosquitera este barrio esto es lo último que tiene el paso miren así como este barrio hay otros más entonces queremos que nos solucionen porque ya hemos ido a la empresa del paso hemos ido a varias partes lo cual nos brindan una ayuda momentánea traen un bactor seca esto lavamos el barrio y eso pasa en la mañana y en horas de la tarde nuevamente las calles están así entonces ya no queremos más contentillo queremos que nos solucionen porque en esto lo más afectado están siendo los niños los niños se meten a las aguas estas porque ellos no saben los niños pequeños atraviesan día a día ahí para el colegio ahí caen personas de la tercera edad que a veces cruzan por estas calles y caen acá buenos días las personas porque ya no tenemos una calle tenemos un río un río un río pero un río de aguas negras y no es tanto sino el olor que nos tenemos que chupar todos los días aquí en este barrio donde ya estamos cansados de tocar puertas y las puertas no se nos han abierto en 31 instituciones educativas de Valledupar una población de 861 estudiantes con condición especial reciben acompañamiento pedagógico a través del programa de docentes de apoyo que permite fortalecer los procesos de educación inclusiva en el municipio del gobierno del alcalde Ernesto Orozco estamos completamente comprometidos con las necesidades educativas especiales una población que tiene grandes cualidades como ciudadanos hacemos presencia institucional en 31 sedes educativas del municipio de Valledupar con atención a 860 estudiantes que puedo expresar mi sentir como mamá es obviamente ver a mi hija educarse salir adelante prepararla a pesar de su discapacidad pero que ella cuente con herramientas para salir adelante el programa ha sido de gran apoyo puesto que me le ha brindado esa oportunidad de capacitarse a través de todo lo que he aprendido en el colegio se le han abierto otras oportunidades que han sido también muy significativas para su vida así que todas las instituciones que apoyan la inclusión les doy pues las gracias la bienvenida porque no saben el impacto tan importante que generan no solamente en la persona con discapacidad sino en la familia mi nombre es Marcela de la voz Vázquez soy tiflóloga de acá de la institución educativa José Eugenio Martínez y sus sedes anexas la inclusión es importante porque rompe barreras de acceso al aprendizaje, a la educación para una población que es tan importante tan valiosa que merece respeto que merece una oportunidad con 31 docentes de apoyo se implementó por primera vez la oferta bilingüe bicultural para estudiantes con limitaciones auditivas los planes individuales de ajustes razonables para garantizar la pertinencia y capacitación en estrategias neuropsicopedagógicas capturado Luis Javier Mejía Montero en Valledupar por el delito de acto sexual abusivo contra menor de edad de 14 años en la audiencia de imputación la fiscal número 17 local URI informó que Mejía Montero fue capturado en flagrancia mientras intentaba cometer el abuso asimismo el acusado negó los cargos Los hechos ocurrieron en la tercera etapa de la urbanización Leandro Díaz en el sur de Valledupar según reportes Mejía Montero fue arrestado luego de ser denunciado por un residente del sector la policía intercedió para evitar que la comunidad tomara represalias contra él la menor fue llevada a la clínica pediátrica Simón Bolívar para recibir atención médica y psicológica mientras que las autoridades activaron la ruta de atención para proteger sus derechos con la colaboración de la policía de infancia y adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la audiencia de imputación la fiscal 17 local URI informó que Mejía Montero fue capturado en flagrancia mientras intentaba cometer el abuso según la fiscalía el acusado habría agredido físicamente a la niña cuando ésta se resistió a sus avances incluyendo intentos de asfixia y otros actos de naturaleza sexual Luis Javier Mejía Montero ha negado los cargos de acto sexual abusivo contra menor de 14 años la audiencia para decidir sobre su medida de aseguramiento está programada para este miércoles en horas de la mañana una manifestación pública se llevó a cabo en contra del alcalde de Codazzi Hernán Vaquero debido al incumplimiento reiterado en el pago a los contratistas y trabajadores que han estado involucrados en varios proyectos de infraestructura en dicha localidad Muy buenos días mi nombre es Jorge García maestro de obra de una de las obras de Codazzi para alimentación estamos en este momento aquí haciendo protesta por nuestros pagos tengo toda esta cantidad de personas aquí esperando por un pago que no se ha hecho porque el señor de planeación dice que no va a recibir la obra que no le parece que está terminada la obra está terminada 100% el trabajo está garantizado bien hecho y se rehúsa a tomar por lo menos la visita o a sentarse con nuestro jefe para que le hagan cancelación y él cancela a nosotros nuestro jefe no cancela porque él no los quiere recibir mientras no lo reciba tenemos toda esta cantidad de gente aquí padeciendo por sus pagos no es lo mejor que puede pasar porque la idea es que cada quien reciba su salario del trabajo que tenemos mes y medio que hemos terminado y no tenemos una respuesta necesitamos que nos resuelvan este tema porque hay muchas personas con necesidades niños y deudas que hay que cancelar por medio de este trabajo que es digno que nosotros lo hemos elaborado todo está terminado al 100% necesitamos de su colaboración por favor el alcalde el señor de planeación tomen conciencia de lo que está pasando esto no es la mejor la forma pero si nos toca hacer esto pues aquí estamos luchando por lo de nosotros gracias el rector gracias por la confianza nuestro consejero a toda la comunidad académica e investigativa estamos en el inicio de una etapa crucial para la universidad que es la acreditación institucional vamos por la acreditación vamos por el crecimiento de investigación vamos por el crecimiento de la academia y de la extensión gracias maya gonzález quien es egresada del programa de contaduría pública de la upc tiene un mágister en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo y un doctorado en ciencias gerenciales 20 de julio a las 5 de la tarde en el parque aéreo estécno del centro comercial mayales plaza nos vamos a divertir a cantar a saltar en el centro comercial mayales plaza se llevará a cabo el evento tarde con memo orozco donde toda la comunidad valduparense está invitada a compartir y disfrutar de este encuentro el próximo 20 de julio bueno esta plaza comercial no deja de sorprender a propios y visitantes de la ciudad tenemos el próximo sábado 20 de julio al gran memo orozco el artista de toda la familia en el centro comercial para que ustedes puedan disfrutar hola hola amigos soy memo orozco y les tengo una invitación a toda la gente de valladupar nos vemos este 20 de julio a las 5 de la tarde en el parque aéreo estécno del centro comercial mayales plaza nos vamos a divertir a cantar a saltar trae a toda tu familia puede entrar gratis hasta el perro no me falle 20 de julio 5 de la tarde una tarde espectacular celebremos en familia ¿dónde? mayales plaza básicamente siempre trabajamos para sorprender a las familias es un evento que si bien memo orozco tiene su foco para los niños es para toda la familia lo único que queremos es que vengan a pasar un rato diferente que puedan compartir en familia disfrutar de un buen helado antes o después del evento y bueno disfrutar de este artista que es de talla nacional la invitación a todos los que nos ven es el próximo sábado 20 de julio vamos a celebrar independencia con este gran artista los esperamos acá en nuestro parqueadero externo si usted quiere véngase antes vamos a cuidar todos los detalles para que usted pueda disfrutar van a haber sillas nuestras plazoletas de postres cafés y helados van a estar dispuestas y creemos que todo va a estar considerado para que la familia pueda disfrutar bueno realmente esto es lo más importante y lo mejor porque es un evento totalmente gratis para toda la familia no hay inscripciones es en nuestro parqueadero externo como de costumbre nos gusta tener espacios que sean amplios para que la gente pueda disfrutar para que puedan sentarse y pues tener a este artista en casa claro que sí reiterar la invitación a todas las personas que nos ven a los valduparenses y a los que nos ven fuera también para que puedan venir este sábado 20 de julio a partir de las 5 de la tarde en nuestro parqueadero externo señoras y señores Memorosco en Valledupar por segunda vez en nuestro centro comercial y estamos cuidando todos los detalles para pasar una tarde divertida con todos ustedes la agente especial interventora Carmen Daza Orozco del hospital Rosario Pumarejo presentó el informe de los primeros 100 días de gestión resaltando el mejoramiento del servicio de salud pues realmente en este momento el hospital tiene diferentes modalidades de contratación de pronto las modalidades especiales nos permiten tener como un ingreso fijo mensual tenemos acuerdos de pago de los que les comentaba anteriormente con Cajacopi Conduzacavi EPS que vienen tramitando tenemos también el departamento de La Guajira nos tiene una deuda de 1.600 millones de pesos reconocidos ya en ley 550 que estamos haciendo también las gestiones para que no sean canceladas durante esta vigencia ¿cuáles son los pasivos actuales del hospital? y cuéntales un poco más acerca de esos 30.000 millones de pesos que finalmente no han llegado por atención a migrantes si los pasivos del hospital en estos momentos reconocidos está alrededor de 76.000 millones de pesos si hacemos el ejercicio que nos se han cancelado los 30.000 que nos deben por concepto de migrantes pues podríamos bajar bastante interesante pues esta deuda y teniendo en cuenta que podríamos quedar con la meta que nos ha establecido la Superintendencia Nacional de Salud además de las gestiones que venimos realizando para la recuperación de otras carteras podríamos decir que se podría disminuir en un 80% ese pasivo laboral ¿cómo avanza el proceso de formalización laboral? si esa es una apuesta de las que tiene el gobierno nacional no ha sido fácil para nosotros iniciar ese proceso por lo que les comentaba que no hemos logrado como ese equilibrio financiero pero ya hemos hecho los respectivos estudios y ajustes presupuestales para iniciar el mes de octubre el primero de octubre con la formalización laboral de 14 auxiliares de enfermería que tienen más de 20 años de estar vinculadas a la institución y continuar el próximo año escalonadamente con la vinculación de personal de esta formalización laboral ¿en materia de servicio cuántas especialidades está prestando el hospital en materia de quirófanos en materia de capacidad hospitalaria que hay? si el hospital tiene 38 entre especialidades y sus especialidades en este momento tenemos 269 camas hospitalarias tenemos habilitados 5 quirófanos permanentemente tenemos pues nuestro servicio de consulta externa con todos los consultorios disponibles en esa atención que les comentaba desde 6 de la mañana a 6 de la tarde hace algunos días un usuario publicaba un video en el que parecía que no había un camillero o no había algún tipo de servicio ¿se pudo superar eso? ¿cómo se podía explicar ese caso? sí vimos el video en redes sociales hicimos el estudio del caso respectivo realmente un vigilante que estaba en el proceso un vigilante nuevo en la institución una persona joven que no reaccionó adecuadamente ya le hicimos el requerimiento a la empresa de vigilancia que hiciera su intervención tenemos tres camilleros en la urgencia durante 24 horas desafortunadamente en ese momento se encontraban enviando pacientes a los pisos y no se encontraron en ese momento se tuvo la oportunidad de hablar con el esposo de la señora afectada y nos dice pues que toda la atención fue correcta oportuna integral y que no tiene quejas de la atención brindada el tema de los recaudos se puede decir que con el tiempo ha ido aumentando o se ha mantenido estable no ha venido aumentando es que es proporcional el aumento de la facturación debe ir de la mano con el aumento de recaudo por eso pues mes a mes nosotros hacemos nuestro análisis de lo que facturamos de lo que erradicamos y cuál fue ese recaudo e inmediatamente si no se cumplió con la meta de recaudo esperada se le notifica a la respectiva EPS con copia a la superintendencia nacional de salud ¿qué metas hay para este segundo semestre? nuestras metas son mantener la facturación por encima de los 15 mil millones de pesos con un recaudo que supere los 8 mil millones de pesos que es lo que requerimos para la operación corriente y también una recuperación de cartera que esté alrededor para este año de otros 30 mil millones de pesos independientemente de los demigrantes un debate de control político se realizó en el consejo de Valledupar sobre el sistema integrado de transporte SIVA la gerente Catriz Amorelli habló sobre el estado de los buses y las problemáticas que afronta dicho servicio en la ciudad y es cómo está el sistema financieramente y para dónde vamos y qué tenemos que hacer para hacer que esto sea sostenible en el tiempo entonces miren el sistema arranca el 2 de diciembre arrancamos con una implementación gradual de rutas ustedes lo saben nuestra estructuración técnica legal y financiera plantea que necesitamos implementar 12 rutas que cubrirían el 98% del caos urbano de la ciudad y de esas 12 rutas hemos implementado 9 hasta el momento y ustedes dirán Flori ¿por qué no las 12? y la razón es sencilla y nosotros se los expusimos en la respuesta del cuestionario no hemos implementado más porque la verdad está siendo muy oneroso para las entidades territoriales que son las que soportan el fondo de estabilidad carismaria la operación del sistema y eso yo creo que es fundamental que todos lo tengamos claro para saber digamos cuál es el derrotero cuál es el cambio más seguido es decir el sistema no está moviendo el número no está teniendo la demanda de pasajeros suficientes por lo menos para que el fondo de estabilidad carismaria que ustedes crearon y que se nutre de recursos 60% del departamento y 40% del municipio sea suficiente estamos moviendo promedio día 12.000 pasajeros al día valga la pena notar que la informalidad mueve 100.000 viajes al día lo mismo que mueve en transporte público una ciudad con una población similar a la nuestra como lo es Santa Marta con 500 500 550.000 habitantes y estamos viendo hoy entre 90 y 100.000 pasajeros al día en transporte público y nosotros que tenemos esos vehículos a gas natural nuevos con aire acondicionado con todo un sistema tecnológico impresionante que no solo nos garantiza seguridad a bordo de vehículos y no poder estar monitoreando en tiempo real la operación no estamos llegando a los 12.000 pasajeros al día entonces tenemos que el tema es clarísimo las matemáticas no fallan si seguimos implementando dudas el fondo de estabilidad se sigue el déficit del fondo de estabilidad se sigue aumentando entonces no puedes tampoco seguir echando limón al ojo para que te siga llorando entonces esa es la razón por la que la implementación no ha llegado a su 100% estamos hoy en el 72% que además y ustedes dirán pero ¿por qué ese número de rutas? es una razón fundamental el gobierno nacional en el último plan nacional de desarrollo sancionado en la vigencia anterior determinó que las ciudades intermedias es decir llamadas o con vocación a implementar sistemas estratégicos de transporte que tienen convenio de cofinanciación que no han implementado por lo menos dice la ley el 70% de las rutas deberán devolver todos los recursos del convenio del gobierno nacional el gobierno nacional ha mirado al municipio de Valladolid por lo menos a este proyecto de sistemas estratégicos de transporte cerca de más de 250.000 microceros entonces imagínense en la situación en la que estaríamos y en esta situación están hoy todas las demás ciudades las ocho restantes están en esa situación no 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 no